El Acuerdo de París Exige ahora un objetivo que es muy claro Que es básicamente neutralizar nuestras emisiones de bióxido de carbono O de gases de efecto invernadero al año 2050, o sea a mediados de siglo Entonces es una perspectiva realmente optimista Porque tenemos los medios, tenemos las tecnologías Tenemos los recursos financieros Tenemos la organización que se ha construido a lo largo de los años Para lograr este objetivo Y lo que hay que hacer es implementar el Acuerdo de París Con sus nuevas reglas que fueron autorizadas en Glasgow Entonces yo espero que todos los países sincronicen Y alineen sus programas, sus planes de trabajo Con estos objetivos de evitar un escenario climático Con una temperatura mayor a 1.5 grados centígrados Darle respuesta a estos retos Que son básicamente retos adicionados El de la pandemia más el de la guerra actualmente en Europa Yo creo que es algo sumamente complejo Los países están descifrando Cómo precisamente alinear a los sectores En los objetivos del Acuerdo de París Bajo estas presiones que son coyunturales Y que son superables Bajo muy distintos arreglos Tal vez muchos de ellos nuevos, geopolíticos Geoindustriales Y también arreglos que de alguna manera Nos van a permitir tener una visión de futuro colectiva Eso es tal vez lo más importante Construir en los ámbitos multilaterales Esta nueva visión Pero superando los retos Que nosotros mismos hemos creado como sociedad Al hacer un uso indiscriminado de recursos Pero también al no asumir en su tiempo Las responsabilidades energéticas y ambientales Que deberíamos haber asumido hace varias décadas Yo creo que ya se han tomado como claramente Decisiones en las reuniones del Acuerdo de París Para sumar a todos los sectores Todos los stakeholders Que de alguna manera van a potenciar Lo que los gobiernos son capaces de hacer Al haber ratificado el Acuerdo de París Estamos hablando de las ciudades De los contingentes civiles De la industria Ahora del sector financiero Que en Glasgow manifestó Que bueno, pues es tiempo ya De cambiar las reglas De cómo funciona el sistema financiero Para sintonizarlo a las prioridades climáticas Principalmente en materia de adaptación Y protección a la población Y a las infraestructuras estratégicas La OCDE tiene pues la facultad De darle seguimiento A múltiples instrumentos económicos Nosotros le damos seguimiento A cerca de 3.600 instrumentos económicos Que tienen que ver con medio ambiente Y lo estamos haciendo con la perspectiva De lograr políticas de precios A las emisiones de carbono Que de alguna manera incentiven a los sectores A cambiar sus prioridades de inversión tecnológica O de desarrollo tecnológico Para que éstas se orienten Hacia opciones que sean de bajo carbono Que sean resilientes Pero que también sean justas Para digamos distribuir la riqueza Que pues se genera Al usar los recursos naturales Pero particularmente Al producir energía Y al distribuir energía Bueno pues pasando de los billones de inversión A los trillones de inversión Yo creo que sin el sector privado No es posible hacerlo Hay como decía Ya una clara perspectiva De desplazamiento De tecnologías limpias Y resilientes Y ahí el sector privado Es el que puede potenciar Este desplazamiento Para hacer una Pues producción masiva De electricidad O de combustibles de bajo carbono En todos los sectores En el del transporte En el de la agricultura Y evidentemente En el sector industrial Ahí el sector privado Es dominante Ahí tenemos posibilidades De que el sector privado Juegue no solamente Un rol de actor principal Sino también de catalizador Para que otros sectores En especial el público Pues logre los objetivos Que sean planteados